Había una vez una niña amorosa y responsable que creció viendo el hermoso ejemplo de matrimonio a través de sus padres. Día a día observaban la amistad sólida y la lucha de a dos que ellos ejercían para el progreso de la familia. Mientras iba transformándose en mujer comenzó a soñar con tener una familia igual o parecida a la cual ella pertenecía. Lo que jamás imaginó fue que ese sueño se haría realidad de la manera más torcida y hermosa a la vez. Conoció el amor en la inocencia de sus 15 años. ¿Cómo no se iba a enamorar? Si siempre supo cómo hacerla reír. Solo ellos sabían estar distantemente juntos. Aprendió con él que amar es enamorarse de las diferencias y ambos sintieron que valía la pena esperar. Crecieron y maduraron juntos, polos opuestos por donde los mires, pero tan conectados que ni ellos imaginaron. Juntos hacen un buen equipo. Juntos superan etapas y proyectan futuro en nombre de Dios. Ella ya no vive sin el abrazo y la alegría de él. Ella tiene el mejor amigo que es él. Ella encontró su complemento en él. Y es así que aquel hombre se transformaría en su primer y único amor. Todas las historias de amor son bonitas, pero la nuestra es mi favorita, ya que a veces ocurre que lo que empieza como una locura se convierte en lo mejor de tu vida. Diego, mi amor, sos el mejor regalo que Dios me dio. Estoy segura que serás el mejor papá para nuestra hija y el mejor marido que una vez soñé. Te amo. Hola mi princesa. Habitualmente en las bodas se hacen declaración de amor uno al otro, pero analicé y sentí que lo correcto es hacerte un homenaje. Por la gran mujer que sos. Por no haber desistido nunca de mí. Por la hermosa novia y amiga que fuiste todos estos años. Por esa dulzura que me tiene loco hasta hoy día. Por la arquitecta amorosa que me reconstruyó. Por tu paciencia y perseverancia que me guió por el camino del bien. Tantas dificultades pasamos juntos mi amor y todo eso me enseñó a valorarte y amarte con todas mis fuerzas. Siempre en el silencio a mi habitación, conversando con Dios le pregunto, ¿será que me merezco tanto? Y al día siguiente, al verte y tenerte en mis brazos, comprendo la inmensidad del amor de Dios para conmigo. Agradecerte es poco por todo lo que luchaste por mí. Todo lo que soy es gracias a tu gran amor. Este hombre, hecho y derecho, es mérito tuyo. Orgulloso hoy te llamo esposa mía. Y por si fuera poco, serás la mamá de nuestra princesa. Si supieras cómo me derrito de amor cuando planeo nuestra vida de a tres. Te amo, Blanca. Te amo desde el primer día que te vi. Te amo nuestras diferencias. Te amo y te admiro cada vez más. Y te amo con toda mi alma, porque hace tantos años contigo soy feliz. Gracias por todo mi amor.